Voy en autopiloto hasta que mejore el tiempo, porque los días malos siempre existen y la belleza de las cosas a veces depende de como tú las vistes, con pasteles de primavera o con grises de otoño. Los matices nunca vienten, aunque no parezca obvio, pero eso a veces no viene el caso y yo siento que es normal, es lo último en lo que tú piensas cuando por dentro te sientes mal y no siempre es por algo más, sino por uno mismo, que te miras al espejo y pareces solo vidrio porque no te reconoces o no te sientes suficiente y todo lo que haces lo piensas uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces, supongo que son cosas de la mente, a veces le da por volverse un laberinto y a gritos te pide que escapes, pero es como correr sobre arena movediza o correr en una pesadilla, ¿sabes? Sin disonancia no hay consonancia y sin los días grises no supiésemos apreciar los soleados. Mi combustible son esos días felices que tengo la dicha de vivir y con eso voy en autopiloto hasta que mejore el tiempo en los días que me sienta así. Puede ser poco a poco, yo lo veo como un proceso diario y sé que me lo debo, eso es sentirme yo de nuevo. Gracias por ver el video.